Como borrar de mi mente ese momento Cuando creía perderte y era mi amor Recuerdo tu mirada, grisante y apagada Como te vayas, te repetí una mil veces Pero ya no estás Pasan los días, las horas y más grande aún Quiero envejecer a tu lado y no puedo Mirados en el suelo, uuuh, sin que a la lluvia caer En vueltos en agua y sangre, uuuh, iba enloquecer Brotaba como me mirabas, descubriendo que no podías ver La noche estaba cantada, sentía la lluvia caer Tirados en el suelo, uuuh, sentía la lluvia caer En vueltos en agua y sangre, uuuh, iba enloquecer Luchaba como me mirabas, nunca la lluvia caer La noche estaba cantada, sentía la lluvia caer En vueltos en agua y sangre, uuuh, iba enloquecer Muchas gracias Gracias